Animales más grandes del mundo capturados por personas Rorqual común Este gran animal le sigue la ballena azul en tamaño. De hecho, es el segundo cetáceo más gigante del planeta. Mide casi 30 metros de largo y pesa casi 80 toneladas. Cachalote El cachalote es un animal tan grande que puede alcanzar 20 metros de longitud y casi 60 toneladas de peso. Esta especie se encuentra en las regiones abisales, es decir, el fondo del mar, ubicada desde los polos hasta la zona del ecuador, siendo fácil de visualizar por su cabeza grande y redonda.